Bien, al grupo de futbolistas. Hola Alejandro, buenas noches. Sí, claro que afecta. Claro que afecta, no somos insensibles a lo que pasa. Pero también nosotros tenemos que ser profesionales y concentrarnos en la cancha, en lo que es nuestro trabajo. Lo que pase extracancha hay que tratar de dejarlo a un lado para que no te afecte en tu desempeño. El equipo hoy reciente en toda esta semana todo el huracán que se vino pero bueno, de repente te encuentras con una racha de partidos donde te enfrentas a grandes equipos tienen nóminas altas nóminas altas con jugadores de mucha calidad y creérnosla creer que podemos sacar esto adelante porque al final es nuestro trabajo de esto dependen nuestras familias que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!